El señor Diego Ordoñez acaba de confesar todo amigos, se le escapó decir lo que piensa y lo que está haciendo el gobierno del encuentro, es algo espeluznante estimados amigos y a continuación les dejo un resumen breve de lo que dijo el señor Diego Ordoñez Daniel Salcán compartió, acabo de escuchar al secretario de seguridad Diego Ordoñez decir que el aumento de cafeteos es señal de que el gobierno está haciendo las cosas bien Si amigos, no escucho mal, es eso lo que dijo el señor Diego Ordoñez y lo repito, el secretario de seguridad Diego Ordoñez dijo que el aumento de cafeteos es señal de que el gobierno está haciendo las cosas bien Huele en eso, ese olorcito, es el gobierno más encima tuyo, mientras se parte de la risa viendo que hacer campaña por el sí Yo no creo que él haya querido decir semejante verdad, porque no ha podido decir cantinflada, porque lo dijo sereno, de una manera tranquila, de una manera en que sus reflejos indicaban que estaba diciendo la verdad Claro, que para muchos puede parecer una cantinflada y quizás en el fondo lo sea Y por eso me gustaría saber la opinión de todos ustedes ¿Usted cree que el señor Ordoñez dijo la verdad o simplemente fue una cantinflada de su parte? Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios y recuerde compartir este video para que más ecuatorianos también puedan dejar su opinión acerca del señor Diego Ordoñez y su comentario desatinado Yo lo tildo de esa manera, desatinado